Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierlo con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Galimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Galimán! 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 La rústica embarcación tipo Zampán navega ya por aguas del mar de Zulu, dejando atrás el estrecho de Balabac y la isla donde Calimán estuvo a punto de morir sacrificado por los nativos en la fiesta del tiburón. El navío de escasos 15 metros de eslora de una sola vela es piloteado diestramente por Calimán, quien guiado por las corrientes marinas en fila proa hacia el sur para llegar a la costa noreste de la isla de Borneo y anclar al fin en el exótico puerto de Sandocán, en pleno corazón del archipiélago malayo. Pero el peligro acecha. Boris Husbam Azar no está dispuesto a rendirse. Aunque Calimán lo lleva a bordo como prisionero, el astuto árabe espera sin duda una oportunidad para atacar. Limpo, la hermosa oriental, tampoco ha desechado la idea de asesinar al pequeño Abel Karam y astutamente ha logrado estar cerca del hombre increíble unos instantes, mismos que aprovechó para robarle la cerbatana de bambú con la que lanza los dardos omníferos. Ahora tengo esta singular y valiosa arma en mis manos y... pronto Calimán se dará cuenta que no es fácil vencerme. Con gran sigilo guarda la cerbatana entre sus ropas y se acomoda al lado del pequeño Solín y de Abel Karam, quienes duermen profundamente, cubiertos por una manta. Solo espero que llegue la oportunidad para hacer uso de los dardos omníferos. Resultará gracioso vencer a Calimán con sus propias armas. Queda inmóvil, somnolienta, durmiéndose bajo el monótono vaivén de la embarcación, mecida por las olas. Calimán, ignorando que la astuta mujer le ha robado su arma favorita, continúa atento al rumbo de navegación que pronto los llevará a su destino. Toda la noche se mantendrá en vela vigilante, atento al timón de la nave y sin quitar la vista de sus enemigos. Ah, Boris planea su venganza. No se resignará a ser un prisionero y tratará de atacar durante el largo viaje al Medio Arendtia. Debo pues estar prevenido contra él, pues no volverá a sorprenderme. Mira con expresión serena hacia sus pequeños amigos. Llegando a Sandokan, tratará de librar al pequeño Abel Karam del embrujo al que lo tiene sometido Boris. Primer debo descubrir cómo lo domina. Sin duda que usará un amuleto dado por Kusakei, el brujo de los pantanos que fue asesinado por el mismo Boris. Ah, la empresa aún es peligrosa. Y el viaje muy largo. Muchas sorpresas y peligros nos depara el destino antes de llegar a las lejanas tierras de Kibu. Donde el pequeño Abel Karam es esperado ansiosamente. ¿Y dónde reinará ahora que su padre ha muerto? El viento fresco de la noche se estrella en su rostro de asombrosa belleza varonil. A pesar de todo, se siente satisfecho de aquella misión. Meses atrás, se vio obligado a aceptar la custodia del pequeño Abel e iniciar el largo viaje hacia el Medio Oriente. Ha vencido innumerables peligros. Ha salvado muchos obstáculos. Y ya ha sobrevivido a muchas trampas mortales. Kalimán está satisfecho. Porque a pesar de todo, aún sigue vivo y continúa protegiendo al pequeño Soberano. De pronto la voz de Boris lo hace reaccionar. ¡Kalimán! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Creo que... podremos hablar serenamente. Ahora que estamos tranquilos, tal vez lleguemos a entendernos. Llegamos a un acuerdo. No hay nada de qué hablar, Boris. Usted es un traidor que trató de matarme. Domina al pequeño Abel por medio de la brujería y... yo trataré de librar al muchacho del maleficio. Usted es mi prisionero y pienso llevarlo con nosotros para entregarlo a las autoridades de Kiwi. Ellos sabrán cómo castigarlo. El viaje es aún largo, Kalimán. Estamos lejos de Kiwi y no debe cantar victoria. Será mejor que lleguemos a un entendimiento. No, no hago pactos con delincuentes, Boris. Lo siento. ¿Cree que voy a darme por vencido? Si intenta atacar, peor para usted. Escuche. Si quiere estar tranquilo y seguro, mateme ahora mismo. Y mate a esa mujer limpo. Usted bien sabe que ambos no nos resignaremos a perder la pelea. Si quiere continuar el viaje, será mejor que nos mate. Piénselo, Kalimán. Kalimán lo mira con desprecio. Pero aquellas palabras vibran en su mente. Oh, sí, sí. Lo mejor para continuar el viaje, tranquilos y seguros... sería matar a Boris y a Limpo. Muertos ellos, Solín y yo podríamos conducir sin peligro alguno al pequeño Abel hasta su patria. Matarlo sería la solución, pero... Pero no, no. Mis principios, religión y juramentos me impiden matar, no. Continuaremos el viaje aún llevando a los enemigos cerca. La noche ha transcurrido en calma absoluta. Mientras Boris Husbama a Sarlimpo, el pequeño Abelkara, Misolín han dormido profundamente. Kalimán ha permanecido despierto manipulando el rústico timón de la embarcación, navegando proa hacia el sur. Kalimán se mantiene firme, sereno en su puesto. Sus azules ojos están fijos en el horizonte de mar y las primeras luces del nuevo día despuntan a lo lejos dando un tono rojizo a su rostro de asombrosa belleza varonil. Empieza a amanecer. Pronto veremos las costas de Borneo. Sus recias y musculosas manos se aferran firmes al timón mientras el viento hincha la vela e impulsa la embarcación rumbo a su destino. Solín. Solín. El muchacho se revuelve entre las cuerdas enrolladas donde ha dormido plácidamente. Sí, ¿qué sucede? Despierta, Solín. Ya es de día. Oh, duermí como un tronco. Ya me hacía falta descanso después de tantos peligros, ¿verdad? Despierta a nuestros compañeros. Todos debemos estar alertas porque nos acercamos a nuestro destino. El muchacho avanza con expresión nerviosa. Oye, Germán. ¿Tienes algún plan para deshacerte de Limpo y de Boris? Limpo se quedará en Sandokan mientras nosotros continuamos el viaje. Esa mujer es peligrosa, Solín, y prefiero apartarla de nuestro camino. ¿Y Boris? Boris seguirá con nosotros. Lo llevaremos prisionero el resto del viaje para entregarlo al gobierno de Iquiqui. Pero el viaje es largo. Será difícil vigilarlo. ¿Y sugeres algo mejor? No, creo que no. Pero debemos estar alerta porque Boris es peligroso. Intentará atacarnos en el menor descuido. Lo sé, sí. Este, ¿crees que Abel ya se haya librado del embrujo al que lo tiene sometido, Boris? No, no, Solín. El muchacho aún estaba con su dominio. En cualquier momento puede volverlo contra nosotros. ¿Y qué harás al respecto? Cuando lleguemos a Sandokan, espero descubrir qué clase de embrujo domina Abel y trataré de librarlo del maleficio. No será fácil, pues debemos descubrir qué rebaje bebió y sobre todo, descubrir qué extraño amuleto tiene Boris para dominarlo. Sería bueno obligar a Boris a confesar la verdad. Es posible que lo lograremos, pero será hasta que estemos en puerto seguro. Una vez llegando a Sandokan, ¿cómo continuaremos nuestro largo viaje hacia el Medio Oriente? Bueno, en Sandokan atracan barcos de diferentes nacionalidades. Solo tendremos que encontrar uno que es arpe rumbo al Medio Oriente. Bien, ahora despiertan nuestros compañeros que nos aproximamos a nuestro destino. Sí, sí, señor. El muchacho avanza hacia el pequeño Abel Karam y lo mueve discretamente. Abel. Abel despierta y es de di... Abel. Vaya que duermes profundo, ¿eh? Despierta. Vamos, abre los ojos de una vez. ¿Me oyes? Despierta. ¿Qué sucede, Solín? No sé, señor, algo extraño. Abel no despierta, parece... parece muerto. Calimán reacciona inquieto. Sus azules ojos quedan fijos en el pequeño Abel, quien permanece inmóvil, sin reaccionar al llamado de Solín que los acude fuertemente. Despierta, despierta. Calimán. Suelta por un instante el timón de la embarcación y avanza hacia ellos con gesto interrogante. Tal vez sufre un desmayo a causa del frío y de la fatiga. Déjame observarlo. Calimán se inclina mirando atento al pequeño Abel. Sus manos están friestas. Respira normalmente. Su pulso es un poco acelerado, pero... pero no, nunca para delatar que está enferma. Entonces, ¿por qué no despierta? Abel. Muchacho. Reacciona. Calimán está inquieto. El pequeño Soberano no reacciona y continúa sin sentido por causas ignoradas. Luego la sonrisa burlona de Boris hace reaccionar al hombre increíble. ¡Boris! ¿Qué le ha hecho? Responda. ¿Yo? Claro. No me he movido de mi sitio en toda la noche. Usted ha estado vigilando y no sé lo que ha ocurrido. Tal vez en muchas de ustedes han brujado. Esa es la verdad, Calimán. Boris lo domina. El hombre increíble se aparta del muchacho avanzando hacia el árabe y lo sacude violentamente. Díganme. ¿Qué le ha hecho? Respóndale, rompe la cara. Se lo diré. El muchacho obedece ciegamente mis mandatos. Lo domino por medio del embrujo. Sí, que continúe. Le ordené dormir profundamente. Profundamente. Ni nada ni nadie. Ni siquiera usted, Calimán, podrá despertarlo. Los azules ojos de Calimán parecen lanzar fuego mirando intenso a Boris quien atrapado entre sus manos sonríe burlón. Le ordené al muchacho que durmiera profundamente. Y nada, nada ni nadie, ni siquiera usted, Calimán, podrá despertarlo. Miserable. El muchacho está bajo mi dominio a causa del embrujo de que es víctima. Y basta una orden mía para que la obedezca sin protesta alguna. Despiértelo. No lo haré. Me obligará a recurrir a la violencia. Dígame. Antes de golpearme, escucha una cosa, Calimán. Mi única defensa para salvarme de usted es dominar al muchacho. Sé que estoy perdido y que usted me llevará a brisionero hasta Kiwi. Así que mi única defensa es el muchacho. ¿Y en qué planea? No lo despertaré hasta que usted me deje en libertad. Eso jamás. Entonces el pequeño Abel Karan seguirá profundamente dormido y le advierto que será un experimento peligroso. Pues el sueño bajo embrujo produce debilidad en el muchacho. Don Tomarville. Ya puede golpearme todo lo que quiera. Ya puede atormentarme que no cederé, Calimán. Calimán lo mira con furia. Lo tiene atrapado de la garganta y puede descargar un puñetazo que le rompa la cara al árabe. Pero este sonríe burlón y retador. Ah, resistiré al dolor. Soportaré sus golpes pero no cederé. Y si me mata el muchacho quedará dormido para siempre hasta que pueda. Calimán lo mira un instante más. Luego lo deja en libertad y retrocede unos pasos. Ah, ¿qué sucede, Calimán? ¿Ya no me amenazan? Vamos, golpeme que estoy dispuesto a resistir el dolor. Se acuerda de mis palabras, Calimán. Oh, limpo. Le dije que lo mejor era matar a este árabe traidor. Ahora, usted se da cuenta del error de dejarlo vivo, ¿eh? Mi única salvación es dominar al pequeño Belcaram. Y usted tendrá que dejarme en libertad, Calimán. o de lo contrario el pequeño quedará para siempre dormido hasta que se debilite y muera. Bien, lo felicito, Boris. Es usted muy astuto. Gracias, Calimán. Gracias. Pero no creo en sus amenazas. A usted más que a nadie le conviene que el pequeño Belcaram viva. Usted lo necesita vivo para regresar a Kiwi y gobernar a sus espaldas. No, no haré nada contra usted ahora. y me propongo hacer reaccionar al pequeño Abel para librarlo de su dominio y del embruco. No, no será fácil. Lo sé, pero tengo recursos. Utilizaré mi fuerza hipnótica para sacarle el trance al muchacho. Cuando lleguemos a Puerto Sigur haré reaccionar a Abel. Estoy seguro. Ahora, quédese allí quieto y no me obligue a romperle los huesos. Solín. Sí, señor. Quédate al lado de Abel y cuídalo. No te apartes de su lado. No, Calimán. Calimán regresa hacia el timón de la embarcación mientras Boris sonríe burlón. Veremos quién triunfa, Calimán. Cuando lleguemos a Puerto, usted intentará salvar al muchacho del embrujo y se convencerá de que es imposible. entonces tendrá que aceptar mis condiciones. Solo yo puedo hacer reaccionar a Abel y daré hasta que me dejan liberar. Ya, cierre la boca, Boris. Todo esto no hace sino aumentar los delitos que pronto va a pagar. Por un instante quedan mirándose. Boris con expresión burlona y Calimán sereno. La hermosa Limpo señala hacia el horizonte. ¿Has visto? Allí está la costa de Borneo. Ah, sí, sí, en unas horas más llegaremos a Sandokan. Les sugiero permanezcan en su sitio y no me obliguen a recurrir a la violencia contra ustedes. Se hace un silencio impresionante. El astuto Boris sonríe burlón mirando a Calimán. Calimán con gesto frío acciona el timón conduciendo la embarcación hacia su destino. Limpo sonríe burlón admirando alternativamente al hombre increíble y ya Boris mientras el pequeño Solín cuida del pequeño Abel quien yace inmóvil profundamente dormido obediente al mandato de Boris quien lo domina por medio del embrujo. La luz del amanecer tiñe de rojo el horizonte de mar y puede distinguirse con detalles la costa selvática de Borneo ¿Cuánto tiempo falta para llegar a Sandocán? Cuatro horas a los humo el viento sopla a favor Cuatro horas ¿eh? Magnífico La hermosa oriental sonríe burlona mientras sus manos acarician la cervatana de bambú que le ha robado a Calimán y que lleva oculta en las ropas es magnífico creo que se acerca el momento de atacar a Calimán con sus propias armas a Calimán la hermosa La rústica embarcación continúa su ruta hacia el ya cercano puerto de Sandocán, al noreste de Borneo. El sol de la mañana cae a plomo sobre la rústica embarcación y Calimán continúa manipulando el timón. El pequeño Solín cuida de Abel Karam, quien continúa profundamente dormido obedeciendo las órdenes de Boris, quien lo domina por medio de la brujería. Así estribor de la nave se distingue con detalles la costa selvática de Borneo. Pero, Calimán guía la embarcación costeando rumbo al sur para llegar al exótico puerto. Limpo se acerca cautelosa hacia Boris Husbama Sar. Boris, debemos pensar en algo antes de llegar a la puerta. Calimán no tendrá piedad en nosotros y debemos defendernos. ¿Qué propones? Escucha, tengo el arma para dominar a Calimán. ¿Qué dices? Cuidado, no hagas reacciones alarmantes. Pues, tengo el arma para dominar a Calimán. Puedo hacerlo en cualquier momento. Pero antes, debemos estar de acuerdo. ¡Habla pues! Olvidaré mi propósito de matar al pequeño Abel. Si me prometes llevarme hasta aquí, Willy. Y compartir tus ganancias cuando gobiernes a espaldas del muchacho. No aceptes demasiado. Pero ofrezco demasiado. Si no aceptas mi proposición, Calimán te llevará prisionero hasta el final del viaje. Tengo al muchacho bajo mi dominio. Eso obligará a Calimán a que yo... No te engañes, Boris. Sabes que Calimán usará su fuerza hipnótica para salvar al muchacho. Lo hará cuando lleguemos al puerto. Y después no tendrá compasión de ti. Elige. ¿Aceptas mi plan y nos convertimos en aliados? ¿O te dejo en manos de Calimán? Bueno. Acepto. Seremos cómplices. Ahora dime. ¿Cómo piensas vencer a Calimán tú? Con sus mismas armas. Con un dardo somnillo. Atacarán a traición a Calimán. ¿Qué hará el hombre increíble para vencer a sus enemigos? ¿Llegarán vivos al exótico puerto de Sandocán? Calimán. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.